Para el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el movimiento de regeneración nacional morena, la carrera rumbo al 2024 ya empezó y aunque ya hay una indiscutible precandidata favorita, las pugnas internas se han incrementado. Aunque López Obrador ha asegurado que el candidato presidencial de su partido será elegido a través de un encuesta. La realidad es que el mandatario se ha decantado de una manera clara con la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheyban, a quien el político tabasqueño ve como una hija, según distintos analistas. Sin embargo, otros políticos de gran peso en el partido como el canciller Marcelo Ebrard y el líder de los morenistas en el Senado, Ricardo Monleal, han expresado su intención de contender para la candidatura del partido, aunque por otra parte aseguran que aún faltan dos años para que se defina a los aspirantes presidenciales. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!